¡Wee, je, je! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends y continuamos con las novedades de la pretemporada 2018 y en este vídeo vengo a hablaros del bufeo de 34 campeones y ya diréis, esto me suena a mí a que hace dos o tres semanas sacaste un vídeo diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? y sí, continúan, ¿vale? Dije que todos esos bufeos se posponían hasta este parche y probablemente todos estos bufos se pospongan hasta el parche que viene pero de momento vamos viendo los cambios que van a aplicarse el 8 de noviembre junto con la pretemporada para todos estos campeones en un vídeo anterior os he enseñado los bufeos a las estadísticas de todos los campeones pero aparte de bufear las estadísticas también van a bufear muchas habilidades de muchos campeones no tienen por qué ser estos 34, pueden que haya al final más campeones con sus habilidades bufeadas o algunas nerfeadas, ¿eh? Algunas nerfeadas pero de momento aquí veremos algunos campeones que ya vimos en el vídeo anterior de... no recuerdo cuál número eran, ¿vale? de campeones bufeados y algunos los veremos también pero serán modificados, etc. no están tal cual como yo los predije en el último vídeo de bufeo de habilidades de campeones así que ya no me enrollo más y vamos al lío y empezamos con Atros al cual le bufan el daño de su W, ¿vale? y de su E, se lo bufan directamente a Azir, su Q, arenas conquistadoras, le reducen el daño que hace la Q un nerfeo, ¿vale? tenemos un nerfeo, un nerfeo, me he equivocado, he puesto que bufan 34 pero uno de ellos es nerfeado, así que son 33 nada más continuamos, ahora seguimos con Brown, mi Brown, mi amiguito del arma el cual, su W detrás de mí, armadura base aumentada y resistencia mágica aumentada con lo cual yo digo, señores, que esto es un buff Camille, W, barrido táctico, aumentan su daño y su E también aumentan el daño me está poniendo nerviosa la mariposa esa que tengo ahí encima al lado, revoloteando, de verdad, ¿eh? os lo juro vale, continuamos Corki, su Q, bomba de fósforo, daño aumentado a Draven, su Q le aumentan el daño y a su E también le aumentan el daño Echo, Echo, Echo estáis viendo esto que pone aquí del 12 del 10 pues nada, nos pasamos, pasamos de la página del lols.com que por cierto no lo he dicho, ¿vale? esta información la estoy sacando de ahí y nos pasamos a su render al 20 puesto que ha habido esta noche una actualización ¿vale? en lo que viene siendo a los bufeos y nerfeos de las habilidades de los campeones y Echo está entre ellos ¿veis esto que pone aquí? enfriamiento interno eso lo han quitado, ¿vale? ya no está ahí y ahora lo que hay, ¿vale? es que tenemos el doble de daño contra monstruos siendo un máximo del daño de 600 no está mal, ahora nuestra pasiva hará el doble de daño contra los monstruos y un máximo de 600 de daño no está mal, ahí han puesto que el cooldown fuera cero y ahora han hecho que hagamos más daño bueno, volvemos, volvemos, volvemos continuamos Evelyn, ¿vale? a Evelyn le bufean su Q, ¿vale? en el enfriamiento, o sea, en el cooldown ahora tendrán menor la recuperación de enfriamiento al impactar contra monstruos ha sido reducida ya que no reducen el cooldown global pues el cooldown cuando se utiliza contra monstruos nos lo tienen que nerfear porque ya estaba muy bufado ¿vale? el daño del dardo inicial aumentado y el daño de la púa también bufeo general Sue, latigazo daño mágico mejorado aumentado y daño mágico del ataque potenciado también aumentado Ezreal, Sue, alteración arcana alteración arcana, no sé ni hablar bueno, lo que viene siendo la E el daño aumentado y continuamos, ¿vale? seguimos con Fiora Fiora, el cambio este de Fiora ya lo vimos en su día, ¿vale? así que tampoco hay que pararse demasiado aumentan el daño de su Q y aparte exactamente con los mismos números que no tiene cambio ninguno Grave, Grave más de lo mismo, ¿vale? Q fin del trayecto daño inicial aumentado y el de la detonación también Ecarim, Ecarim, Ecarim estamos viendo aquí Ecarim, ¿no? vale, pues pasamos a de esta página y nos vamos no, Ecarim Ecarim no está aquí no, no era Ecarim era Galio el siguiente es Galio perdonadme vale Ecarim, Q Alboroto este lo que habíamos hecho era verlo en el vídeo último también que dije de bufeo de habilidad de campeones ¿vale? Q Alboroto daño aumentado y Sue carga devastadora daño mínimo aumentado y el máximo también continuamos ahora con Jarvan cuarto que también creo que lo vimos en el último vídeo pero este lo que tenía aumentado en el último vídeo era la ulti y aquí lo que han hecho ya no está aumentada la ulti ahora está aumentada en la Q golpe de dragón daño aumentado ¿vale? continuamos continuamos Jax aumento en su Q y en su E ¿vale? Jace su Q golpe de martillo hacia los cielos este ya lo habíamos visto ¿vale? este bufeo ¿vale? bufeo a la Q en sus dos formas Caín corte de guadaño aumentado y W también aumentada el daño Kha'Zix su Q y su W aumentan su daño Kindred su Q y su E también ven aumentado su daño bueno su E el daño inicial solamente Kled su Q montado y desmontado ven aumentado su daño su W daño inicial aumentado y su G y su G su G como si hubiera una G su E justa daño aumentado también vale esto ya sé que está un poquito así todo el tirón pero lo siento mucho es que son muchísimos campeones Lee Sin Q aumentado y su E aumentado también el daño pero su primera su primer golpe su primera toque como BQ1 eso significa que es la primera vez que lo activamos Chachi o no Chachi Lucian Luz Lacerante daño aumentado Nocturne su Q aumentado Olaf también aumentan su Q The Pantheon también aumentan su Q y su E a Poppy le bufean su Q y su E Rammus 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 yo por qué no aquí tengo yo un fallo vale Galius Galio hay que mirar Sejuani y Urgo Galio Sejuani y Urgo que no se nos olvide Rammus posición defensiva armadura adicional aumentada ok mola pero su resistencia mágica total vale también ha sido aumentada porque viene en rojo no esto está mal resistencia mágica total reducida ok esta gente a veces traduciendo les pasa lo mismo que a mí que no se traduce todo bien pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay Rek'Sai Q en la superficie daño aumentado W bajo tierra daño aumentado y su E en la superficie daño aumentado que raro Renekton su Q y su E ven aumentados sus daños y sus daños mejorados Rengar su Q y su E vale su Q su daño por golpe ha sido aumentado y su E también aumenta en el daño Riven aumenta en el daño de su W y la E el valor de su escudo B también ha aumentado su daño chachi o no chachi Sejuani congelación permanente daño reducido Chaco veneno de doble filo Sejuani estaba aquí si Sejuani estaba aquí vale a Sejuani también le hacen que su pasiva el cooldown ha cambiado de la armadura el tiempo que persiste también ha sido esto yo no sé si es un esto es un nerfeo esto es un nerfeo vale un bufeo niveles bajos pero un nerfeo niveles altos Frost Sejuani ya hemos visto quedaría Urgo de por aquí continuamos Chaco veneno de blofilo aumentado Talon su Q y su W también aumentan el daño a Tarix su E aumentan el daño Tristana la carga explosiva también a Trindar la cuchilla giratoria aumenta en el daño a Udyr la posición de Tigre el escalado de AD ha sido aumentado y en la posición del Feni el escalado de AP ha sido aumentado y me mola la cantidad que ha sido aumentado en los dos me mola bastante vale continuamos Baru lluvia de flecha daño aumentado Vayne condena daño aumentado Wukong en la E también el daño aumentado Asaya su Q su E y su R aumentan el daño esto también lo habíamos visto en el vídeo anterior pero bueno Chinsao su Q y su R aumentan el daño y Zed su Q Shuriken de Navaja y su E cuchilla de doble sombra han sido bufadas al 100% y bueno continuamos viendo ahora los que no hemos visto que vienen siendo Galio 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 su pasiva vale Colossal Smash su AP ratio ha sido aumentado su Q Wing of War AP ratio on Wind Balls aumentado aumentan el daño de los tornados bajan el daño por cantidad de vida máxima bajan el daño Damage Lower Front vale incrementan el escalado de AP pero le bajan el daño fijo que tiene vale y el porcentaje de vida que hace el tornado ha aumentado vale ahora hacemos más daño por porcentaje de vida yo creo que es un bufeo fin de cuentas su W Shell of Durant el escudo de Durant Changet Effect primero castea el efecto Galio Start to Cast y obtiene armadura y resistencia mágica bueno y obtiene de reducción de daño que escala con armadura y con resistencia mágica y escala con AP también vale 50% de reducción del daño físico mientras carga Galio anda un 30% más lento vale cambian un poquito la forma en la que se hace viene casteando esta habilidad pero no le veo un cambio demasiado grande Sue Justice Punch Aperratio crease y el daño ha cambiado vale ahora haremos un poquito menos de daño al final de la partida pero como nos ha aumentado el escalado de AP así que yo creo que es un bufeo y su ulti Hiru Centrase aumenta en el escalado de AP el daño que hacemos cuando noqueamos es un poquito a ver no Center Knockout Lower Front vale ahora tardamos menos tiempo en noquear a los objetivos o que se llevan menos tiempo noqueado exacto ahora a los que pillamos dentro del círculo los noqueamos durante un poquito de menos tiempo y a los que los pillamos más lejos pues los noqueamos aún menos tiempo no está mal es un nerfeo yo creo que esto aquí es lo que viene siendo el knockout es un nerfeo se Juan y ya lo hemos visto y terminamos con Urgot con su pasiva ha hecho en Flans que bien hablo inglés que bien hablo inglés bueno llevamos ya 10 minutos de vídeo señores el cooldown de las piernas ha cambiado vale el cooldown reduce la reducción de la estadística el daño por pierna ha sido reducido yo a mí esto me suena a que es un nerfeo un nerfeo a la pasiva de Urgot su Q corrosive target el coste de mana ha cambiado y lo han nerfeado vale antes costaba muy poco niveles bajos y muchos niveles altos para costar un poquito menos el nivel máximo pero costará 50 en todos los rangos el tiempo después de la detonación ha sido reducido de punto 85 a tus 50 esto es otro nerfeo esto es otro nerfeo y y y misil speed aumenta en la velocidad del misil vale mola 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 y ya está y ya está estáis viendo por ahí un ítem y demás y yo sé que os mola yo sé que os mola mucho pero bueno pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay jeje habéis visto que ha crecido esto un poco ¿no? pues bueno vamos a ver pues aquí me despido señoras señoritas y personajes varios de League of Legends si os ha gustado el vídeo darle a like suscribirse si no estáis suscritos si queréis saber el resto de las noticias y novedades de la pretemporada 2018 vale también estoy haciendo unos vídeos donde explico al 100% cómo funciona cada runa vale de todas las ramas vale de momento solo tengo hecha dos ramas si queréis saber más cosas también sobre la pretemporada como el cambio de PI experiencia todo tengo un montón de vídeos y los tendréis aquí abajo en la cajita de la descripción si queréis pinchar así que ya sabéis suscribirse facebook twitter instagram darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de lo que toque hasta luego uuuh